Maracaibo Porque Juana, porque Juana se enojó María me dio una cita y Rosa me la quitó Porque Juana, porque Juana se enojó Ya se juntaron las cuatro y eso es lo que quiero yo A María, a María, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo porque es la más buena rosa A María, a María, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo porque es la más buena rosa Imagina este puñal, abríme por un costado Para que eres mi corazón, para que eres mi corazón Al ver el tuyo retratado Imagina este puñal, abríme por un costado A María me dio una cita y Rosa me la quitó A María peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó Y hace juntaron las cuatro y eso es lo que quiero yo A María, a María, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo porque es la más buena rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!